2016 ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Quíate ahí! Cuídate su mierda ¡Milá el regalito que tengo para vos! Vamos a volar toda la mierda. Sí, pará. No vale la pena. Soltálo. Señoras, señores, disculpen las molestias, pero esto es un atraco. No me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tocaste la alarma? Hay un problema. Como esto se nos escabe de las manos, estamos jodidos todos. Es atracadores con chalegos explosivos, ¿sabe lo que es eso? No, no tiene buena pinta, no. Podría haber cualquier cosa en esa caja. Que te digan lo que sepan o que hayan oído lo que sospechan. ¿Me estás cagando, hijo de pucho? ¿Yo te estoy cagando? ¿A quién te contactó? No tienen nada, o por lo menos no tienen lo que dicen tenerlo. ¿Qué cojones quieres salir de aquí con algo que valga la pena? ¿A mí va a ser tan amable explicarnos qué está pasando acá? Tenemos vía libre, vamos a entrar. ¿Entrar? ¿Cómo que entrar? Me recuerdo que tienen rehenes ahí dentro. ¡No se puede, joder! ¡Dé la vuelta, ya! El problema es que él es tu jefe. ¿Jefe de quién? ¡Dé la puta! ¿Y qué saber qué coño tienen? Una sola caja. Y todo esto habrá merecido la pena. ¿No has visto en tu puta vida alguien que salga de una mierda así por muchos rehenes que tenga? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que me trae? ¿No?